Se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de 43 jóvenes, un 26 de septiembre del 2014. La PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos. La investigación ahí está, evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. Fue necesario incluso abrir la investigación a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que integrantes de esta comisión pudieran conocer la investigación que había realizado la Procuraduría. En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla. Son hechos que nunca más se deben repetir en nuestro país. Lo que ni el actual gobierno de México se ha atrevido a decir, lo dijo de manera clara y contundente la juez Molly Fraser. Las discusiones del gobierno federal mexicano, tenían el poder e influencia política suficiente para desaparecer a los normalistas, y fabricar una versión falsa oficial para encubrir la verdad. La Corte de Arizona en Estados Unidos, confirmó la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto en el caso Ayotzinapa. El medio informativo Dodge Bell publicó el relato de la periodista Anabel Hernández, quien participó en el juicio como testigo experto, una categoría judicial existente en la ley norteamericana. El juez de Arizona que rompió el silencio sobre la responsabilidad de Enrique Peña Nieto en el caso Ayotzinapa, dijo que la administración pudo crear una especie de versión apócrifa sobre lo que ocurrió, con el objetivo de eliminar el tema de los medios de comunicación. Inclusive, el testigo del caso Ayotzinapa, Ulises Bernabé García, explicó que el gobierno de Enrique Peña Nieto construyó una verdad histórica para eliminar la versión de que el ejército estuvo implicado en la desaparición de los estudiantes. El testigo afirmó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron enviados a una base perteneciente a la policía, donde en el trayecto se pudo efectuar el desvío para entregar a los muchachos a una asociación criminal. Subrayó que el presidente municipal de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, habría dado la orden para acribillar y quemar a los estudiantes de Ayotzinapa, un caso del que Enrique Peña Nieto estaría enterado. Bernabé García tuvo que huir hacia los Estados Unidos, temiendo por su vida, pues sabía que era buscado por el ejército mexicano, y cruzó la frontera sin documentos. En el marco del juicio de asilo político solicitado por Ulises Bernabé García, quien la noche de la desaparición de los jóvenes estudiantes era un simple juez de barandilla temporal, que multaba a las personas que bebían en la vía pública o manejaban en estado de ebriedad, o hacían escándalos en la vía pública. ¿De un simple juez de paz, como también se conoce a estos servidores públicos, Bernabé García pasó a ser un testigo clave de los hechos que ocurrieron y que no ocurrieron esa noche? Al respecto, Anabel Hernández señala que la juez pudo haber solo dado un resolutivo sobre Bernabé García, pero dio un paso más allá, no solo decidió conceder el asilo político del juez de barandilla, sino también emitió un fallo histórico que sienta el primer antecedente de una corte americana sobre una violación grave a derechos humanos en México. La corte está de acuerdo con la conclusión del testigo experto, la señora Hernández, de que la verdad histórica oficial, creada por el gobierno de México ha sido refutada, que numerosos testigos fueron torturados por el gobierno de México y que piezas de evidencia fueron igualmente fabricadas o sembradas en la escena del crimen por el gobierno de México, con el fin de sustentar la falsa verdad histórica, afirmó la sentencia de la corte de Arizona. En la sección de comentarios de este video, dejaremos el link de la nota realizada por la periodista Anabel Hernández, donde la corte de Arizona confirmó la responsabilidad de Enrique Peña Nieto en el caso Ayotzinapa, por si gustan darle lectura. Enrique Peña Nieto en el caso Ayotzinapa, en el caso Ayotzinapa, en el caso Ayotzinapa,